Hola que tal amigos de youtube, bienvenidos a mi canal Chema Training Box En esta ocasión vamos a hacer una rutina de pecho palomo, pectoral Nuestro primer ejercicio presa en banco plano Necesitamos 3 discos de diferente peso, de mayor a menor En el primer ejercicio hacemos 8 repeticiones con el peso máximo Recuerden que este ejercicio es para pectoral mayor, fibras medias Muy bien, terminamos las 8 repeticiones Regresamos la barra a su lugar Y enseguida empezamos a quitar los primeros discos Los dejamos a un lado Enseguida tomamos la barra, hacemos 10 repeticiones con el peso siguiente Recuerden espirar al final del esfuerzo Es importante, es importante, háganlo por favor Enseguida dejamos la barra y quitamos los discos Para terminar con nuestro primer ejercicio En esta vamos a hacer 15 repeticiones Vamos con nuestro segundo ejercicio Acomodamos el calzón primero Y ya vamos a hacer cruce de pie con poleas En este vamos a hacer 8 repeticiones Recuerden flexionar un poco los coros Esto le ayuda a una buena congestión muscular Y el esfuerzo va sobre la parte external del pectoral Enseguida nuestro tercer ejercicio Cable crossover flies Igual 8 repeticiones 8 repeticiones Nuestro segundo circuito Una biserie Esa para la parte pectoral superior Vamos a hacer 2 con un brazo 2 con el otro brazo Y enseguida los dos brazos subimos Elevamos al mismo tiempo Después enseguida 3 1 2 3 Y con el otro brazo 3 Igual 1 2 3 Y subimos 3 Al mismo tiempo 1 2 3 Así hasta llegar a 5 Recuerden que el ejercicio va acompañado De una buena alimentación balanceada Aprovecho para mandarles saludos a mi amigo Lobo Que está en Cancún Y esperamos un día de estos Vernos por allá En las playas de Tulum Jajaja Enseguida tomamos unas mancuerna Según un poco de menos peso Vamos a hacer apertura Con mancuerna En agarre supino Esto igual para el pectoral Fibras superiores Recuerden inspirar Y expirar En cada ejercicio Es importante para oxigenar el músculo Vamos con nuestro tercer y último circuito Es una biserie igual para pectoral Pero fibras inferiores Press en banco declinado De 12 a 15 repeticiones Se me olvidó mencionarles Que todos los ejercicios son de 4 series Todos los circuitos deben de ser 4 series La barra debe de tocar su pecho Y los codos deben de estar abiertos Bien Enseguida vamos a hacer apertura en banco declinado Igual de 10 a 12 repeticiones Muchas gracias a todos Por ver mis videos Y acá abajito les dejo Para que me sigan en facebook Voy a subir algunas rutinas Ejercicio funcional De box Algunos de pesas El chiste es hacer ejercicios Recuerden El ejercicio es la mejor medicina Saludos a todos Y muchas gracias Gracias